Muchas gracias, señor Presidente. El pasado jueves registramos una pregunta que evidentemente ha quedado obsoleta. Preguntamos si el Gobierno pensaba indultar al señor Carlos Fabra. Al día siguiente, en el Consejo de Ministros, ustedes denegaron ese indulto. Pero bien, la pregunta no ha quedado obsoleta, porque ustedes han tardado tres meses en decidir si indultaban o no al señor Carlos Fabra. La justicia tardó diez años en juzgarle. Y mire, por esta simple papeleta que los miembros de Compromís por Ontiñén pusieron, una papeleta que decía la lotería, que siempre toca con su cara, en seis meses estaban condenados. Tres mil euros que al final se convirtieron en casi quince mil con costas, abogados y procuradores. Y eso que la Fiscalía Anticorrupción había acreditado que se le había tocado la lotería al señor Carlos Fabra durante cuatro veces, durante cuatro años. Un fenómeno absolutamente paranormal. Como recordó el Fiscal General del Estado hace apenas tres meses, su fiscal, recuerdo, la justicia es lenta y no todos tienen interés en que sea rápida y eficaz. Pero volvamos a los indultos. La semana pasada, otro diputado le preguntó si pensaban regularlos. Y usted, aunque es nuevo, repite los mismos vicios. La historia interminable. Y tú más, y tú más, y tú más, que es el pan nuestro de cada día, todos los miércoles, aquí. Usted dijo que el PP solo había picado el 1% de los indultos solicitados, mientras que el PSOE aplicó el 11%. Que fue el PSOE quien suprimió la necesidad de motivación. Que el PSOE pudo reformar el ejercicio de gracia. Que muchos indultos solicitados son informados por los jueces. Yo le recuerdo el indulto que hizo su gobierno al conductor Kamikaze con informe en contra de la Fiscalía y de la Audiencia Provincial. Señor ministro, no nos interesa, estamos cansados, estamos hartos. Gracias, señor diputado. Gracias. Gracias.